Hoy chicos, vamos a hacer Samuráis vs Ninjas Este es el primer samurai que hay Que es el de la katana y el Moño, barra peinado de Sasuke O más conocido como Sasuke Oh, que guapo Sasuke Es muy treihard esta skin, eh No sé por qué hice el salto bueno Soy Dora mio Me acaba de partir La columna, imagínate que tu personaje Se partiera las partes del cuerpo Porque cayó así Ragnarok Ragnarok ares Cuando salga el God of War ares Victoria Doble vuelta Mi hermano, como tiene La sensibilidad de Dios Si, tengo la sensibilidad bastante alta La verdad, en todos los juegos No sé cómo se baja, se baja este puntito ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me mueve? ¿Por qué estás aquí? Para de va, ¿por qué me bajaste la sensibilidad? Vale, vale, vale Samurai contra ninja A mí me gustan más las skins de samuráis Aunque no las tengo todas Me subiste la sensibilidad más a un rata Mima Mima Está súper sensible A ver Mira Vale, es que no soy capaz de jugar Que se nota hasta mi mano temblando Rompemos Triple tirabuzón Uy, uy, uy ¿Qué no se hace? Con eso haces ¿Cuál es? Uy, 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 uy ¿Dónde estoy? Vale, vale Se ve a mi personaje dando vueltas Me pica lo cuco, bye Vale, ya está Ya está muy fácilmente Ay, adicción Se la subo más Que no, Ares Que pares Que no me la subas más Que me la voy a bajar después de esta partida Que no sé jugar así Con esta sensibilidad Yo Yo uso Para los que queráis saberlo En todos los juegos 1600 de sensibilidad Sí, 1600 de país Porque es un punto medio, ¿sabes? 800 es el que te trae por defecto Pero a mí no me gusta A mí me gusta más tener la Hisense Que Low Sense, la verdad Es que a veces el juego te echa pa' bajo Y ahora estás en el principio ¡Uy, Dios! Me está echando pa' bajo todo el rato Siento decirte que a no ser que la cague muchísimo No me he clasificado No te clasificas Bueno, te clasificas No ganas, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Que me acabo ¡Aaah! Te mando pa' al principio de nuevo ¡Otra vez! Bueno, yo hice perfecto No, mentira No hice perfecto ¡Dios! Ya basta, Ares Acabo con tu sufrimiento ganando Así que siguiente partida Udo, Furo, Ragnarok Sí, el mejor juego de la historia Sí, pero si lo pones modo súper difícil No pasas ni la primera No vas a pasar ni de la primera No lo voy a poner en modo súper difícil Ni en modo caos Voy a ponerlo en el modo normal Para empezar Yo también Es que mi hermano se pasó el 4 Por la coña En modo difícil Y se tiró 9 malditas horas Matando a la reina Valkyria Me lo pasé en el modo anterior Al modo Dios del caos Esos modos Yo no lo entiendo La verdad Los enemigos de nivel 1 Son nivel máximo ya Y los de nivel máximo ¿Qué serían? Son más de nivel máximo O sea, es algo increíble Los juegos extremos A mí El Elden Ring, por ejemplo A mí no me convenció Por su dificultad Bueno, bueno, bueno A mí me tira pa'lante A ti no Esta skin es mi favorita, eh Oy, oy, oy ¿Cuál es tu skin favorita del juego? ¿A mí? ¿El pollo? Sí A mí esta ¿Te mola? Azalka también es su favorita El pollo Ay, que vamos a tener Un Mjolnir en casa Mjolnir Te recomiendo la La, la, la La serie de Record of Ragnarok ¿La de anime? Sí, es una pelea De valquirias Con humanos Contra dioses Valkirias que se transforman En armas contra dioses Viste ya, Ada A Jack el Destripador Pelear contra Hércules ¿Quién es Jack el Destripador? Oy, oy, oy El que sale justo al final Que no sale la pelea completa Léete el manga, Ares No, pasa No me sale el prototipo ¿No te gusta leer? ¿Manga? De hecho no me gusta leer Buah, pues a mí me flipa Porque tú eres un flipao friki Flipao friki Gracias La verdad ¿Qué te mola más? ¿El ninja o el samurai? A mí En la vida real, ¿eh? ¿Los ninjas o los samuráis? Ninjas ¿Eres tonto? Los ninjas no llevan katanas, tío Sí, pero los samuráis no llevan Shuriken Y no pueden ir en silencio Sí que pueden Mira el juego de Ghost of Tsushima Jin Sakai El fantasma de Tsushima Pero mira, asesino No sé qué, no sé cuánto Era un ninja ¿Tuviste la peli de Ragnarok? O sea, la serie de Ragnarok Sí ¿Me la vi entera? Sí Ah, la del niño que coge los padres de... De Thor Sí Y hay un, el más rico de la ciudad Que es un maldito monstruo Que come cabras El chupacabras ¡Eh! El chupacabras La mitología nórdica Le pega un repaso a todas las mitologías O sea, es la mejor con bastante diferencia, chaval Porque los de mitología nórdica Les hace Quita que no eres digno Ya, son los más fuertes también, ¿no? ¡Ay! Boing Ganaste tú Boing Gigi Boing Gané yo, Gigi Boing, 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 boing Eh, voy a hacer lo de entrar por abajo Vamos por abajo Eh, me mandó más arriba Un Ares Esto es una estafa Ay, ay, ay Eh, no me escupas Ares, ven al lado derecho Si llegas a menos de diez segundos Te de Uno Dos Mira No te van todos Lo que voy a hacer es pegarte Casi pierdo por hacer el imbécil Madre mía, madre mía Venga, vamos con la última skin Vale, vamos, vamos Con el último samurai Y el último ninja Ese es el último ninja Sí Que cutre Pensé que llevaba dos katanas La espalda Uy, lo siento No te quería pegar Manín Ya sabes que mis intenciones no son malas ¿Cuántos crees que puedo saltar sin caerme? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Número prohibido Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y... Veinte ¡Vámonos! Ay, que no me clasifico Hombre No sé qué decirte, Ares De quince ¡Vale! 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 ¡Percusión! ¡Ah, que tú nunca tuviste un Mewtwo! Ay, que brinda Sí, sí, sí ¿Cuándo? En carta Ah, pero en el Pokémon GO También, pero... Si nunca tuviste... ¿No te gusta Mewtwo? Tú eres tonto, chaval ¿Cómo no te va a gustar Mewtwo colgado? Sí que me gustaba Pero mi favorito es... Mewtwo es Good ¿Qué te gusta más recuazo que Mewtwo? Mmm, no A mí sí A mí sí Ay, may, may De hecho, tengo a Rayquaza VMAX dorado, creo Creo que Rayquaza VMAX no existe Sí Yo creo que no ¡Catorce! ¡Eh! ¡Catorce! ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué vamos a la final solo dos personitas? ¡Catorce! Ha sido bastante increíble, ¿eh? Vaya, esto se... ¡Oh! Me pica loco Bueno, así no nos hacen bodyblock Yo voy a intentar hacer la perferra ¡Uy! ¡Qué raro! Samurái contra ninja, uno contra uno ¡Parta! ¡Friki! Lo voy a intentar otra vez Lo tengo que conseguir ¡Dios! ¡Eh! ¡Me salió! Vale, 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 vale Ya lo pillamos Ya pillamos a Ares ¿Vale? Bueno Digamos que ya ha habido un pequeño error de cálculo ¿Quién es tu ídolo Ares? Fernanfloo Está bien Mi ídolo es Vegetta 777, chaval Vaya fiera No, no, no es Vegetta 777 ¿Qué? No es Vegetta ¡Me ganaste! ¡Qué raro! Que jugaba Que jugaba esto de los dinosaurios Que tenía una habitación insonorizada ¿Ah, Nesus? Sí También Era su ídolo de pequeño Que estaba todo el día ¡Uh! Vale, Ares Que sí Así que chavales Si queréis más vídeos De Vs Tenéis que dejar muchísimo apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Yoohoo! ¡Vamos! Gracias por ver el video